No queremos dejar de mostrarles estas imágenes, imágenes que fueron registradas obviamente para poner en el aire y mostrarles a ustedes el saldo de una tragedia que se desató en la Ruta Nacional 7 a la altura del kilómetro 242, en lo concreto el día martes a las 20 horas aproximadamente, cuando en el lugar llovía intensamente. En ese momento circulaban en una ruta muy congestionada, circulaban una camioneta del tipo utilitario de color negra con sus vidrios inclusive ya ni polarizados, pintados de negro en la parte trasera, la cabina de la camioneta y quien también se ve involucrado en este accidente es un camión. ¿Qué habría ocurrido? El utilitario podría haber perdido el control del vehículo, el conductor, haber pisado la banquina con una lluvia muy copiosa y además una banquina muy embarrada, producto de la intensa lluvia que venía cayendo, podría haber perdido el control del utilitario yendo a dar e impactar contra un camión. Lamentablemente perdieron la vida los dos ocupantes del utilitario, algo que además se pudo constatar con posterioridad porque no se sabía, debido a cómo quedó debajo del camión el utilitario, hasta que los bomberos no rescataran y retiraran el vehículo y rescataran los cuerpos, tampoco se sabía a ciencia cierta cuántas habían sido las víctimas fatales. La realidad es que fueron dos personas orientales, no orientales uruguayos, sino cuyo origen es Medio Oriente, que estaban circulando por esta ruta a la altura del kilómetro 242, lamentablemente que pierden la vida, hombres jóvenes. La investigación en manos del fiscal de turno del Departamento Judicial Junín, el doctor Roberto Rodríguez, que se hizo presente en el lugar en un momento donde, reiteramos, la lluvia no dejaba de caer y la situación era cada vez más complicada, hubo que cortar el tránsito, hasta tal punto que se llamó a una ambulancia del Servicio de Emergencias de Intermed que, yendo al lugar del accidente, salió de la cinta asfáltica y quedó en el pasto, en la banquina. Gracias a Dios no fue más que un susto, pero la realidad es que, bueno, lamentablemente la Ruta 7 vuelve a cobrarse vidas, en este caso dos personas que habrían estado radicadas en la ciudad bonaerense de Mercedes.